En el marco del Consejo Municipal del martes por la noche se realizó un reconocimiento para los jugadores, cuerpo técnico, administrativos y directivos del Municipal Pérez Celedón campeón de apertura 2017. Además fueron declarados como hijos predilectos del cantón generaleño. Uno a uno pasaron a recoger un galardón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para algunos fue la primera vez en recibir una distinción de hijos predilectos como es el caso del paraguayo Lauro Casal y el argentino Pablo Dante Ascurra. Sí, la verdad que sí, que nos hace bien a la autoestima también. Agradecerle a toda la gente de acá del Centro Cultural. La verdad que es un orgullo tener este papel en nuestras manos y bueno, nos hacen sentir importantes para lo que viene también. hijos predilectos. ¿Alguna vez se habían nombrado hijos predilectos? No, no, jamás. Por eso, como te dije recién, es un orgullo. Nunca me había pasado, así que la verdad que estoy muy orgulloso. No, no, creo que, bueno, es la primera vez y estoy muy orgulloso. Imagínate, siendo un extranjero y siendo un hijo predilecto de un pueblo tan bonito y bueno, para mí es un orgullo grande. Los generales esperan que el logro de diciembre de 2017 se pueda repetir en mayo de 2018.